Cada día trabajas con una aplicación informática específica, un software de gestión, por ejemplo. ¿No te resultaría práctico poder disponer, con un solo clic, de cualquier documento que necesites desde ese mismo programa? Esto es exactamente lo que permite DocuWear. DocuWear cuenta con un botón de búsqueda mágico que puede integrarse en cualquier aplicación. Con un solo clic, puedes visualizar el documento que necesites para seguir trabajando. Con DocuWear es así de fácil.